Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo Señor la tristeza, ya no temo Señor la soledad, porque eres Señor mi alegría, tengo siempre tu amistad. Ya no temo Señor la tristeza, ya no temo Señor la soledad, porque tengo Señor en la vida, tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo Señor a la noche, ya no temo Señor la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras. No hay noche, tú eres luz, ya no temo Señor a la noche, ya no temo Señor la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras. Ya no hay noche, tú eres luz. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Muy buenos días para todos. Muy buenos días. Sean bienvenidos a la Santa Misa de este miércoles de la quinta semana de Cuaresma. La intención de la Misa por Jorge Enrique Morales Restrepo, intención de la familia, y en acción de gracias al Señor de la Divina Misericordia, de Gloria Rojas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiado a ti, contra ti, yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Ilumina, Dios compasivo, los corazones de tus hijos, que tratan de purificarse por la penitencia. Y ya que nos infundes el deseo de servirte con amor, déjate de escuchar paternalmente nuestras súplicas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vivir reina contigo, es la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Habla, que tu siervo escucha. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días el rey Nabucodonosor dijo, ¿Es cierto, Cisdras, Misad y Adénago, que no respetáis a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he erigido? Mirad, si al oír tocar la trompa, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la viola y todos los demás instrumentos, estáis dispuestos a postraros adorando la estatua que he hecho, hacerlo, pero si no la adoráis, seréis arrojados al punto, al horno encendido. ¿Y qué Dios os librará de mis manos? Cisdras, Misad y Adénago contestaron, Majestad, a eso no tenemos por qué responder. El Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo haga, conste, Majestad, que no veneramos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has erigido. Nabucodonosor, curioso, contra Cisdras, Misad y Adénago, y con el rostro desencajado por la rabia, mandó encender el horno siete veces más fuerte que de costumbre y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Cisdras, Misad y Adénago y los echasen en el horno encendido. El rey los oyó cantar himnos. Extrañado se levantó y, al verlos vivos, preguntó estupefacto a sus consejeros. ¿No eran tres hombres que atamos y echamos al horno? Le respondieron, Así es, Majestad, preguntó. Entonces, ¿cómo es que veo cuatro hombres sin atar, paseando por el horno sin sufrir nada, y el cuarto parece un ser divino? Nabucodonosor entonces dijo, Bendito sea el Dios de Cisdras, Misad y Adénago, que envió un ángel a salvar a sus siervos, que, confiando en él, desobedecieron el decreto real y prefirieron arrostrar el fuego antes que venerar y adorar otros dioses que el suyo. Palabra de Dios. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti, gloria y alabanza por los siglos, bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos, bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos, benditos, bendito es en la bóveda del cielo. Bienvenidos, bendito eres tú que sentado sobre querubines, sondeas los abismos. Bendito eres en el cielo, bendito eres en la bóveda del cielo, a ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo, En mi corazón guardaré Tu santa palabra Señor En mi corazón guardaré Para ya no pecar, para ya no pecar Para ya no pecar contra ti Para ya no pecar, para ya no pecar Para ya no pecar contra ti El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él Si permanecen en mi palabra serán de verdad discípulos míos Conocerán la verdad y la verdad los hará libres Le replicaron Somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó En verdad, en verdad les digo Todo el que comete pecado es esclavo El esclavo no se queda en la casa para siempre El hijo se queda para siempre Y si el hijo los hace libres Serán realmente libres Ya sé que son linaje de Abraham Sin embargo Tratan de matarme Porque mi palabra No cala en ustedes Yo hablo de lo que he visto Junto a mi padre Pero ustedes hacen Lo que han oído A su padre Ellos replicaron Nuestro padre Es Abraham Jesús les dijo Si fueran hijos de Abraham Harían lo que hizo Abraham Sin embargo Tratan de matarme a mí Que les he hablado de la verdad Que le escucha Dios Y eso No lo hizo Abraham Ustedes hacen Lo que hace su padre Le replicaron Nosotros No somos hijos de prostitución Tenemos un solo padre Dios Jesús Les contestó Si Dios fuera el padre de ustedes Me amaría Porque yo salí de Dios Y he venido Pues no he venido Por mi cuenta Sino que Él me envió Palabra del Señor Hay tres jóvenes Muy valientes Tres jóvenes Muy convencidos De Dios Tres jóvenes Muy firmes En su creencia Eran Cidad Misad Y Abdenago Y uno pensaría Que los jóvenes De pronto no Miren Estos jóvenes Dan Una gran lección De valentía Como ya he dicho Una gran lección De fortaleza Y una gran lección De convicción Pero también Una gran lección Para ser capaces De decir No Algo que nos cuesta A todos Decir no Al pecado Y es que gobernaba El rey Nabucodonosor Ahí tienen para que pronuncien Ese nombre Nabucodonosor Y entonces Nabucodonosor Que era pagano Da una orden Es el rey Es el gobernante Da una ley Por lo tanto Es algo legal ¿Cuál es la ley Que da Nabucodonosor? Que tienen que adorar A los dioses A los ídolos Y es una orden legal Pero esos jóvenes Dicen no Dicen no Y dicen no Porque ellos están convencidos De Dios De su fe De sus principios De sus valores Y dicen no El rey les amenaza Y le dicen Vea si ustedes no obedecen Van a ser tirados al fuego Al horno encendido ¿Ustedes imaginan eso? Horno encendido Vivitos Y esos jóvenes Ni siquiera con eso Se acobardaron Siguieron diciendo No Pues el rey Los hizo tirar Al horno Encendido Y ahí estaban Solo imagínense eso Un horno Encendido Y meten A esos tres muchachos A quemar Vivos Y esos jóvenes Ni salieron Corriendo Ni renegaron Contra Dios Ni apostataron Ni se apartaron Ni se aperezaron Nada de eso Por el contrario Ellos afirmaron su fe Y tenían la convicción De que Dios Los iba a salvar Convencidos Que Dios Los iba a salvar Los iba a rescatar Y si Estaban ahí En el horno Y de pronto Eran tres Y de pronto El rey Y los otros Ven que no hay tres Personas En el horno Sino que hay Cuatro ¿Cómo así que cuatro? ¿Y ese quién es el tercer? El otro Era un ángel Un ángel Que los estaba Cuidando Y nada Que se quemaban Y el rey dice Echen más candela A ver Porque es que Como que Echen más candela Y nada Y ahí estaba Un ángel Los yestos Que ¿Saben qué pasó? Que Dios Los protegió Los salvó Del horno Encendido Pero Eso también sirvió Para que Nabucodonosor Le dijera A todos Sus ayudantes Bendito sea el Dios Miren Como el rey Termina Hasta creyendo Porque dice Bendito sea el Dios De Cidrad Misal De Adénago Que envió Un ángel A salvar A sus siervos Que confiaron En él Prefirieron Oigan Desobedecer El decreto Del rey Desobedecieron El decreto Del rey Que desobedecerá Dios Por eso es una Gran lesión Permanecieron Permanecieron En Dios No se apartaron Una invitación Que también hace Jesús en el Evangelio Si permanecen En mi palabra Serán de verdad Discípulos míos Lo que pasa Es que uno Sufre de flojera Ustedes han Sufrido De flojera ¿Alguno Ha sufrido De flojera Flojera Espiritual Flojera Espiritual Miedo Vergüenza Pena Pereza Espiritual Si Pero estos jóvenes No Y entonces Estos jóvenes Permanecieron En Dios Y no se dejaron Ganar Del enemigo Y Dios Los libró Gran lesión Para nosotros Donde uno Encuentra cristianos Que hoy son cristianos Hoy son católicos Y mañana no Hoy si Mañana no Flojitos Cualquier cosita Los afloja Desde el clima Hasta cualquier compromiso Flojitos Está llodo Está como nublado Yo no voy Está haciendo sol Ay tampoco En esas cositas Ellos no se aflojaron La amenaza de ellos Era de vida o muerte El horno encendido Pero ellos no siguieron No cambiaron a Dios No renunciaron a Dios No se apartaron De sus convicciones Y Jesús Ya en el Evangelio Como he citado A nosotros nos dice hoy Si permanecen en mi palabra Serán de verdad Discípulos míos Conocerán la verdad Y la verdad Los hará libres Y él estaba hablando A los judíos Que les faltaba Esa convicción Clara De su fe Nosotros tenemos Que crecer en eso En convicción Estar convencido De nuestra fe Y no dejar Que nada Ni nadie Nos aparte De Dios Y que la palabra De Dios Cale En nosotros Y no la palabra Del mundo Pagano De Nabucodonosor Ni siquiera Aunque sea legal Aunque sea legal Le dice Jesús A ellos Es que ustedes Me quieren matar Ustedes no me aceptan Porque la palabra Porque mi palabra No cala En ustedes No cala En ustedes Y como mi palabra No cala En ustedes Ustedes me quieren Matar Les estorbo Y eso si que pasa Hoy día En esta sociedad Que ha perdido Principios Y que ha perdido Valores cristianos Porque se acomodan Al mundo Entonces el católico Por acomodarse Al mundo Se desacomoda De Dios Y esto nos lleva A decir Hombre Esta palabra Si cala En nosotros Que la palabra De Dios Cale En nosotros Y que permanezcamos En Jesús Y para decir Una frase Como de cajón En las buenas Y en las malas Yo Eva Truena La pagué Con Dios Y no apartarnos Siempre Manteniendo Nuestros principios Cristianos Uno no puede Apartarse De sus principios Cristianos Aunque el mundo Sea moderno Porque hay muchos De esos principios Que son contrarios Y aunque sean Legales Aunque sean Legales He hablado Muchas veces Aquí El aborto Es legal En muchos Países Y en Colombia Y la eutanasia Y otros males La ley Dice que sí Pero eso Va contra Nuestros principios De fe Entonces Usted Ojalá Como Estos jóvenes Así lo tiren Al horno Encendido Así lo quemen Y lo señalen En esta sociedad Por ser católico Convencido Por allá En un país Sudamericano Hay un candidato A la presidencia Que es católico Practicante Practicante Porque La mayoría De nuestros Candidatos Y presidentes Son católicos De mentiras Pero allá Hay un católico Practicante Y a ese hombre Le tiran Por todos lados Por ser Católico Practicante Pues así Nos tiran Al horno Encendido Esta sociedad Que nos Quiere Obligar A adorar Los criterios De este mundo Y esclavizarnos En ellos Nosotros Seamos valientes Seamos fuertes Y seamos Convencidos De nuestra fe De nuestra creencia En Dios Que así sea Yo creo En la palabra De Dios Yo creo En la palabra De Dios Yo creo En la palabra De mi Señor Yo creo En la palabra De Dios Yo creo En la palabra De Dios Yo creo En la palabra De mi Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de mi Señor Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de mi Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán Orden hermanos, para que este sacrificio mío, también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Vuelve a ti Señor, lo que te presentamos Estas ofrendas que tú nos diste para que las ofreciéramos en honor de tu nombre y para que nos alcancen la salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad, es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Pues en la pasión salvadora de tu Hijo El mundo entero Ha aprendido A confesar la grandeza de tu gloria Y en el poder inefable de la cruz Resplandecen El poder del crucificado Y el juicio del mundo Por eso nosotros Señor Con los ángeles y todos los santos Llenos de alegría Te glorificamos diciendo Santo, Santo, Santo Señor de gloria y majestad Toda la tierra está llena de ti Hosana, Hosana Bendito nuestro Dios Bendito aquel que viene En nombre del Señor Hosana, Hosana Bendito nuestro Dios Bendito nuestro Dios Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu Espíritu De manera que sea para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptado A tomo pan Dando gracias Lo partió y lo dio A su discípulo Diciendo Tomad y comed Todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebé el todo de él Porque ese es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derlamada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos hace Dígenos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro obispo José Roberto Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate De nuestros hermanos Que murieron Porque Enrique Morales Restrepo Y de todos Los que han muerto Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Recibe las Intenciones De Gloria Rojas Y así Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Tu honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Recemos Confiadamente Las palabras Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Señor Jesucristo Dijiste a los apóstoles La paz Le dejo Y paz Le doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino La fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concedenos La paz Y la unidad Tu que es Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este con ustedes Dense el saludo De la paz Oh Cordero Que quitas el pecado Señor nuestro Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero De Dios Se quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena Del Señor Jesús mío Creo que tú estás En el santísimo sacramento Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte Ahora Dentro de mi alma Ya que no te puedo Recibir Sacramentalmente Ven a lo menos Espiritualmente A mi corazón Señor No soy digno Ni merezco Que entres En mi pobre morada Pero di una sola palabra Y mi alma será sana Salva Y perdonada El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De nuestro Señor Jesucristo Guarden mi alma Para la vida eterna Amén No 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 El escritimiento No pongas tú fe, en átimas que en es No pongas tú fe, en átimas que en es No pongas tú fe, en átimas que en es No pongas tú fe, en átimas que en es No pongas tú fe, en átimas que en es No pongas tú fe, en átimas que en es No pongas tú fe, en átimas que en es Permanecer firme siempre, confiados en ti Señor Quiero poner mi fe solo en ti, siempre en ti No pongas tú fe, en átimas que en es Solo en Jesús No pongas tú fe, en átimas que en es No pongas tú fe, en átimas que en es No pongas tú fe, en átimas que en es Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Rey de reyes, Señor de señores Señor de señores, aquel que mi vida cambió Rey de reyes, Señor de señores Jesús tú eres aquel que mi vida cambió Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Rey de reyes, Señor de señores Rey de reyes, Señor de señores Señor de señores, aquel que mi vida cambió Oremos Que este sacramento que acabamos de recibir Al tú eres Señor como medicina celestial Purifique nuestro espíritu de todo mal Y nos asegure tu constante protección Por Jesucristo nuestro Señor Consuele al Señor el descanso eterno Que en paz descanse Porque Enrique Morales Restrepo Y todos los difuntos Por la misericordia de Dios descansen en paz Mañana jueves Es 25 de marzo Es la fiesta de la Anunciación Aprovechamos Porque es la fiesta en que María queda en embarazo Y entonces Invitamos a todas las mujeres Que están en embarazo Que quieran venir a la misa Para la bendición De sus bebés Que están haciendo Su proceso de crecimiento allí en sus vientres Entonces repito mañana Invitación a todas las mujeres Gestantes que están en embarazo Para que bendigan Ese bebé que viene en camino La misa común y corriente a las 10 de la mañana Y les recuerdo que a las 5 de la tarde Hay hora santa también El Señor esté con ustedes Atiende la súplica de tu pueblo Dios Todopoderoso Y a quienes concedes la confianza De esperar en tu amor Concedeles en tu bondad El afecto de tu acostumbrada misericordia Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Pueden ir en paz Dios te salve Reina y Madre De misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos y miento y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén